El programa Alejandro Fantino El programa Alejandro Fantino Y fundamentalmente ese viento de cola de la algarabía Pero que tiene que ver con este resultado que dan Es como cambió todo en muy poco tiempo ¿Entendés? Yo, que a veces en mi momento de jactancia Digo que suelo ver abajo del agua en el riachuelo a las 11 de la noche Yo me equivoqué, yo no vi No vi, y esto verdaderamente es casi no me lo perdono No haber visto Y no haber percibido lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires Acepto que no soy el único Creo que casi todos Pero de pronto uno que se jacta de conocer un poco como vienen las cosas Yo en ningún momento pensé Que la chica de Girondo, como yo la llamo María Eugenia Vidal Iba a ser ese batacazo Que cambió absolutamente el eje de la política argentina Ahora, yo me acuerdo, mira, cuando yo vine que nos invitó Ale Que estábamos en el bloque posterior tuyo Yo te veía convencido, o por lo menos contabas Que Scioli ya estaba Sí Y que Aníbal ya estaba Digo, he dicho otra cosa peor Es más fácil que Aníbal sea gobernador A que Scioli sea presidente Es verdad Y te diría más Me parece que Por supuesto Ni la propia señora María Eugenia Ni Macri Y nadie podía pensar Todos pensaban que era la revelación Y que podía ser una buena elección Y que le traccionaba a Mauricio Y que por supuesto lo arrastraba para arriba a Mauricio Pero ahí es donde está El verdadero cambio Del eje de la política argentina Porque El discurso de Scioli El discurso Que tiene que ver con la ideología Del positivismo La cuestión optimista La fe y la esperanza Diferenciador Porque ¿Qué es lo que yo veía? Yo veía que Con Scioli Se venía un litigio distinto Que era La legión de gobernadores Contra el kirchnerismo Más o menos duro Y lo tenía A Scioli Por supuesto En la estructura de poder Con los gobernadores Ahora En una atmósfera de derrota Ese discurso A Scioli ya no le servía ¿Por qué? Porque Scioli a nosotros Nos mostraba Una diferenciación Una diferenciación Que era una diferenciación Sobre todo De la doctora A partir Del 25 de octubre Creo que fue La primera vuelta Hay otro proveedor En el mercado De esa mercadería De ese producto De Diferenciación Que era el que Arrastraba Y que trabajaba Scioli Y sin ninguna necesidad De traicionar Claro O sea Pero antes de que me cuentes De este nuevo proveedor De cambio Y sin traicionar ¿Ya está Para vos el resultado? Mira A ver Seamos No cautelosos Simplemente prudentes A mi me parece Que la campaña Última de Scioli En los últimos tramos Es peor que mala Es equivocada Ahora Esto no significa Que esa campaña Equivocada A lo mejor Pueda tener Un fruto Más o menos positivo Que me parece Que eso Es lo que temen Algunos Así todo Yo no creo Que le alcance Pero digo ¿Es la cola De la elección Del 25 de octubre O es otra elección? Es otra elección Me parece Completamente distinta Y por eso Se nota tanto El cambio De discurso En el propio Scioli Porque en realidad Ese discurso Yo tuve quizás Alguna Imagen cruel En la nota De hoy Es un Scioli Que con impotencia Se dispone A cesar Con las botas Prestadas No puestas No puestas ¿Entendés? Porque ese discurso De confrontación No es el de él Y cuando Él valía Por lo que se Diferenciaba Del kirchnerismo Duro Yo publico Un texto Que se llama Se va Al kirchnerismo Bien el peronismo Que era más o menos Lo que yo pensaba Él Adopta el discurso Se kirchnerizó Casi te diría Ultra kirchnerista Y ahí es donde Se lo ve fuera de foco Hay algo que es Que es llamativo Yo coincido Scioli dice en un momento Y creo que es un mensaje Claro de Su situación con Cristico La doctora Voy a ser más Scioli Que nunca Y Scioli era El contemporizador El budista El misterio De la presencia Ausente Un poema De Francisco Luis Bernardo Era eso Esa cosa Ese hombre El no litigio La no confrontación Y lo que dije Y esto está escrito Hoy Si Macri fuera Lo que Scioli dice Que es Macri A lo mejor Macri Es el hombre providencial Para la Argentina Porque lo que dice Scioli De Macri Es lo que Scioli Hubiera querido ser Esto es digamos Lo definís económica Políticamente Pero por supuesto Pero por supuesto Si en realidad A ver No seamos cretinos Todos sabemos Que hay que negociar Con los holdouts Que volver a los capitales Que reconciliarnos Con el mundo Que tener una relación Por lo menos Sensata Con el Fondo Monetario Internacional Si yo te quiero degradar Si yo te quiero degradar a vos En una pelea Y te digo Este Que vos querés todo esto En realidad lo que hago Es ensalzarte Porque hoy Lo que la Argentina Necesita Es verdaderamente Reconciliarse Con el mundo Generar un clima De inversión Generar una confianza Distinta Tener una relación Aceptable Con el Fondo Monetario Internacional No degradar Al otro Por eso ¿Qué pensás Que está Pensando La doctora La doctora Digamos Si la doctora Aspira a ser La jefa De la oposición Me parece Que le va a costar Un poco Y toca la puerta Equivocada En estos 12 años La doctora Desde el peronismo El peronismo Perdió La provincia De Santa Fe Jujuy Mendoza La provincia De Buenos Aires Fíjate que En el 99 Dualde y Menem Estaban bastante Distanciados Pero fundamentalmente Con inteligencia Lograron Este Mantener la provincia De Buenos Aires Que había Otra señora Digamos Vidal Graciela Que era Graciela Fernández Mejira Que por poco Te llevaba la presidencia ¿No es cierto? Se pierde la provincia De Buenos Aires Y se puede perder La nación Si verdaderamente Ella cree Que está en condiciones De ser Y de capitanear Este Una oposición A Macri Y te diría Que es muy difícil Y ella Donde perdió Es Donde Verdaderamente Gana El macrismo Que es en la provincia De Buenos Aires Su apuesta En el público televisivo Que tenía Que tenía Hasta el 25 ¿No es cierto? La impresión Y voy un poquito Más allá De lo que dijeron Es ¿Qué estatura Política Le ves A estos Dos dirigentes Que ahora Se mostraron bien Porque son solo dos Como eventuales presidentes? ¿Qué carnadura Política Le ves? Mira Yo lo veía Hasta antes del 25 Hasta desde el punto De vista corporal Sioli se presentaba Como el presidente electo Prácticamente Esa postura corporal La tiene después Mauricio Macri A partir Del 25 ¿Cómo lo veo yo a Macri? Yo veo que es El político Que desde la no política El que más evolucionó Digamos Tiene una audacia Ilimitada Casi impertinente En presentarse Como la nueva política En una alianza Con la unión cívica radical Donde Teje cotinosilla Y presentarse Como la nueva política Con la respetable Patricia Bull Digamos Mucha nueva política Nueva política Y no hay Pero ¿Qué es lo que hizo bien? Privatizó la idea Del cambio El cambio es él La nueva política Es él Se puede Se puede ¿Y qué es lo que se puede? Ganarle al peronismo A ver En el primer escenario Cuando parecía Que Scioli ganaba ¿Qué es lo que yo le dije También acá? A Fantino Cuando vos estabas Que escuchabas Que un peronismo Sin jefe Sin ideas Ni siquiera malas Ni siquiera malas ideas En estado absolutamente vegetal Le ganaba A una oposición dividida ¿Qué es lo que veo ahora? Que un partido Pequeño Urbano Infinitamente menor Que la proyección De la figura De su líder Porque Macri Es más importante Que el partido Que los otros De su líder Que el partido Que el partido De su líder De su líder Gracias por ver el video.